I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Bienvenidos una vez más a mi canal, que como siempre les recuerdo mi nombre es Karina y el canal es Karel Pam Espero que estén pasando unas buenas fechas navideñas, decembrinas, como las suelen llamar, holidays, para los que viven en países anglosajones Y bueno aquí estamos, espero que hayan comido panetón, polvorosa, ayacas o lo que coman en sus distintos países Pero bueno, en Venezuela comíamos panetón, ayaca, polvorones, turrón, pan de jamón, el pan de jamón como extraño Y había una panadería cerca del trabajo, que vendían unos mini pan de jamón todo el año Y yo era feliz con mi mini pan de jamón, porque el pan de jamón es algo así, pero éste lo vendían así chiquitico O sea es como versión para ti sala, ah divino La tarta negra y... La tarta no me gustaba La ensalada de gallina Ensalada de gallina, sí Eso, y nosotros comíamos pavos y de postre, ¿qué comíamos? Bueno, turrón, chocolate, uvas pasas Bombones Verdad que en la época de frío es la época de bombones, todo el mundo va a salir, ¿cómo sale uno en enero? Rodando el roscón de reyes ¿Cómo se van las almendras estas que están recubiertas con burda de azúcar? Garra piñada No Pero y con chocolate Estaban chocolate y encima de eso que lo ponían a hacer las tortas No, eso es el mazapán Ah, el mazapán también es de navidad, pero a mí no me gusta No me gusta, no me gusta las almendras esas Que es duro, que dejabas un diente ahí El turrón duro Más que el turrón No, esas eran las comillas Ah, vendrían en la tibola Pero eran cubiertas Eran de colores y eran cubiertas de... Pero eran de chocolate con caramelos Almendras de chocolate con caramelos, no sé cómo se llamaban Y eran las que te ponían en los adornos para... Sí Cuando ibas de primera comunión y cosas de eso También era Y bodas A mí me regaló Gabriela, que fue la última boda que fui Una florcita y en cada pétalo está un almendro Divino No, por azúcar, pero era bueno ¿Ves? Diciembre vamos a hacer el doble... Aunque yo estoy a dieta actualmente Y prefiero mantener mi dieta Así que va extra de ejercicio en diciembre para mí Ok, ahora bien Vamos a dejar de hablar de comida Pero espero que ustedes tengan algo Un chocolate caliente Un bombón Algo que esté comiendo Y así se entretienen más viendo este video Si no, vayan a buscarlo ¿Ok? Bueno, el video de hoy va a ser un maquillaje Para estas fechas Por si necesitan hacerlo Para noche buena, noche vieja Si tienen alguna fiesta con amigas Siempre confundo noche buena con noche vieja ¿Por qué? Bueno, no Cosas de la vida Nunca lo aprendí de pequeña Pues ahora menos O sea, son cosas que... Noche buena es la del niño Jesús Y vieja es la de... Ya lo aprendí Pero después de 30 años Y la aprendí hace una semana Prácticamente para este video Porque uno se prepara ¿Ok? Uno se prepara Bueno, ahora El maquillaje de este es Inspirado en los pavos reales ¿Por qué? Primero porque creo que mi mamá Me mandó una foto de un... Me dijo Deberías hacer un maquillaje así Y yo dije Para las fechas navideñas Y bueno, aquí está el pavo real ¡Yay! Mira qué bello ¡Aaah! Vi uno en persona No, mentira Vi más Porque en el retiro Que fui a Madrid Había pavos reales ¡Ay! Entonces sí vi Yo vi cómo se le abrió Yo pensé que no había habido En un zoológico de Madrid También lo han Si no, mal no lo recuerdo Pero yo al zoológico de Madrid No fui Bueno Dato curioso Con... Este... Pensé Dato curioso Con los pavos reales Una vez pensé Que había matado a un pavo real Ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Dónde estabas tú Para matar al pavo real? En casa de un amigo Yo fui Estábamos ahí charlando Y tal Y cuando me fui Arranco el... Yo tenía una camioneta 4x4 Arranco Me estoy moviendo Y de repente Escucho el... ¡Aaah! Y yo Tío Me frené Y mi cara fue como Oh Dios mío He matado al pavo real Al pavo real Que en realidad no era de él Sino de la madre Y él viene Y... ¿Sabes? Se me queda bien Y me dice como ¿Qué te pasa? Y yo creo que maté a tu pavo real Y me dijo No, no Es que ellos Hacen ser enseñado siempre ¿Sabes? Y yo Ah, ok Perfecto No maté a ningún pájaro Gracias a Dios No, verdad Eso fue lo que pasó En el pavo real Mi historia con el pavo real Y después lo vi en el retiro En Madrid Que no sé por qué Tienen pavos reales ahí Pero es como una zona Creo que estaba cerrada Yo no entré Pero había mucho Este... Y eso Y lo que vamos a hacer Este... Ven este lado A rojo Más que... Rojo Azul Más que este Porque estuve practicando Maquillaje Para ver qué tal quedaba Porque como no tenía ni idea Qué iba a hacer Este... Quise practicar antes de Para que ustedes sepan Qué hacer Y no como una Que se ponen A inventar realmente Y a veces terminas Con diez colores Sin necesidad ¿Por qué? Porque tú quieres poner color Y no sale como quiera Entonces Uno practica antes Para explicarles a ustedes Cómo va a ser el maquillaje Y así les desea Sea más fácil para ustedes Recrear el maquillaje ¿Ok? Ahora bien Antes de tanta cháchara Igual voy a poner En los comentarios Las cápsulas Como que el tiempo Para que sepan Lo que hablé Y lo que el tutorial Cuando empiece el tutorial ¿Ok? Ahora vamos Con el video Por cierto Como me tuve que desmaquillar Ya me puse Mi primer De rojo Que es este De Durand Decay El shadow primer Que creo que le queda Una aplicación más Y die Y muere Y el primer Que está por aquí De rostro De infalibilidad De lo real ¿Ok? Una vez que tengan Preparado su rostro Es decir Que ya previamente Como yo en el baño Se lo hayan hidratado Echado todas sus cremas ¿Saben? Se echan el primer Y ahora Vamos a hacer el maquillaje Primero y principal Siempre hago los ojos En este caso Van a ver por qué Porque muchas de estas sombras Tienen caída En la zona de la jera O fall out Porque son polvorientes Entonces Vamos a empezar Y voy a empezar Con El primer Del glitter Que es De NYX Cosmetic Y voy a Poner Un poquito aquí Primero voy a hacer un ojo Porque para mí Esto se tiende a secar O sea Es un primer de glitter Que parece más pega Que otra cosa Y bueno Aplicamos el glitter El primer Ahora voy a agarrar El Ocean Eyes Y lo voy a aplicar Voy a aplicar Primero esto Porque esta es como Que la base Para saber Los colores Que vienen a continuación Porque Se han visto Un poco real Pero si no Se los pongo El cuerpo Es azul Y lo verde Es lo Las plumas Que las salen Para atrás Cuando abre la cola Eso creo que es Cuando está En celo ¿No? Por ejemplo La tensión De la hembra Bueno exacto Cuando está En celo Una vez que tengan Aplicado esto Voy a hacer Primero un ojo Y después el otro ¿Ok? Voy a agarrar El disease Para hacer Las transiciones ¿Sabes? Entonces Pasamos de uno oscuro A uno más claro Y lo voy a aplicar Encima O sea Aquí encima Para ir ya Difuminando Mezclando los colores Voy a agarrar Un poco de Entitle Para ir Cambiando Al verde Pero eso Lo voy a aplicar Aquí nada más Centrado Ahí ¿Ven? Cómo está Haciendo esa Degradez Del azul Claro A lo oscuro Después Voy a ir a este Grasshopper Que es de la paleta De la paleta Beans 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 Dice ¿Cómo se pronuncia Por eso? Beans De Urban Decay Que esta tiene Varios años Ya conmigo Buscamos una brocha Y lo vamos A aplicar Entre la que aplicamos Ahorita Y un poquito más Ok Voy a Voy a tener que Retocar aquí Pero voy a Voy a seguir Y después Retoco Por si Necesitamos Retocar Después Ok Este Voy a agarrar Este tono Y combinarlo Con esto Para oscurecer Capaz Pudiera seguir Siendo metálicos Pero me parece Que para Este De añadirle Profundidad Al rostro Es mejor Mate A la mirada No al rostro Perdón Entonces Combino Esos dos Porque Tonos ácidos Como estos dos Hacer Conseguirlos En el maquillaje Es difícil Yo creo que Es difícil Hacerlo Bueno Aquí lo ponemos Y lo voy subiendo Un poco Para difuminar Bueno Voy a agarrar Este Unchain Y oscurecer Porque creo Que no me gusta Tan claro Más que todo Por este lado Entonces Lo oscurecemos Ahí a la esquina Y arrastramos Hacia acá Para que Se integre todo Creo que así Está mejor Aunque quiero Abrir acá Así Voy a agarrar Este tono Y lo voy a poner Para finalizar Acá Y vaya Hacia lo verde Porque sigue Como que Aquí turquesa Y después Salta Al verde De repente Entonces quiero Transición Pero lo mantengo Ahí nada más Como ven Ajá Ahora vamos a retocar Retocar la de Entitle This is Que es este Y listo Ok Ya tenemos El ojo Y ven El fallout Porque este es De la subculture Entonces Voy a terminar Este ojo Fuera de cámara Y después Volvemos Para hacer Los toques Finales Y El rostro Y el Párpado móvil Que es esta parte Del ojo Ok Así que Ya regresamos Last Christmas I gave you my heart Bueno Si ven mi rostro Está azul ¿Por qué? Por esta sombra Que está aquí Que es bella y hermosa Y es lo más apaprecido Al tono que tengo De Pavo real Pero Hace desastre Tengo hasta la mano azul Pero bueno Lo eliminamos con ¿Cómo se llama esto? Desmaquillarte Entonces Para base Y tratar de cubrir Ese azul Voy a usar estas dos bases La de NABLA Close Up Y la de Misha Que es Pepper Cover BB Cream Y vamos En ella Yo siempre sacudo Todas las bases ¿Por qué? Por costumbre Tengo que pegar De la mano Y no tengo Mi bicho Porque lo lavé Y lo dejé allá En mi paletina Entonces Echan un poco de base En el dorso De su mano O Si tiene la paleta Que yo la tenía Pero No en este Entonces Lo deje en el baño Porque la lavé Echan las dos bases Y La esponja Que también tiene azul ¿Cómo le va a ir? Le toqué con el dedo Llorito Aplicamos la base Oh Yay Con cuidado Entonces Aquí ¿Ves? Azul 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 El azul me está estresando Lo desestresa O sea ya son Ay no Ahora le quité Bueno eso lo podemos arreglar Es el verde Es el verde Karina no No te estreses No se Te estresa Con el azul Con cuidado Con cuidado El azul se acerque Como si estuvieran acercándose A un atracamenado A una anaconda A un tigre Eso te ve Mira azul Azul Es que veo azul Veo ahí azul No voy a acercar No voy a acercar el espejo Capaz no se me vea Pero vamos a trabajar con el azul Tenemos azul debajo de la nariz ¿Cómo llegó el azul debajo de la nariz? Si se supone que la nariz proteja Esa área Yo creo que no sé No sé No sé si lo están viendo Pero hay azul ahí Es que tengo azul por todos lados Voy a comer Y voy a comer azul Conclusión Muy bonito ese tono azul Muy bonito De hecho Precioso Pero Es que tengo que acercarme ahí Y sé que hay un montón de azul Que se va a entender Ok Lo vamos a dejar así Si Ah ok Lo que es sobre Lo bajamos El cuello Para que no se nos vea la marca Hemos sobrevivido A la aplicación de la base Ahora vamos al corrector Porque esto todavía no se acaba Uso esto Voy a usar este Que es el de L'Oreal Infalible Y con cuidado Lo voy a usar con brocha Lo voy a usar con brocha Para una aplicación más precisa Es que ahí lo estoy viendo Ustedes no lo verán Pero yo lo veo Yo lo veo Y con esto es suficiente Para estresar ¿Dónde está Mi brocha favorito Para aplicar corrector? Este es mi brocha favorito Para aplicar corrector Y es la Pointed Foundation Brush Brush Porque es Pointed Es puntiaguda Y puedo hacer esto Y estamos tocando el azul Lo sé Pero estoy tratando de eliminarlo No se te vean Ahí hay azul Sobrevivimos Sobrevivimos Al azul Que voy a usar A ver si se llega a acabar esto Y es el Sephora Pret and Perfect En un tono incolor Color Voy a agarrar este tono Para Hacer el bronzer Y Contrull Este es un tono de Contrull Lo aplicamos ahí Lo arrastramos Después Rubor Usaremos este El Valleon Están reímos Y moviendo Hacer que lo ven Hacer reímos Iluminador Para terminar Con el rostro Voy a usar Este moradito Lo veo potente La punta de la nariz Al arco De los labios Voy a agarrar El Unchain Y lo voy a usar Como Este tono Para profundizar La mirada Y lo aplico En la mitad del ojo Hacia atrás Ahora voy a agarrar La paleta Moon 2 Blue on Decay Y el tono Vega Para no utilizar Este azul Y lo voy a Poner Con este Ahora Con este Delineador Y junto a este Que son de JD Glow Cosmetic Liquid Headliner El liner Gel Es en el tono Spectra Y en el tono Spin Vamos a Dañarle un poco De color En la Esquina interna Del ojo Puso primero El espectra Que es Un duocromo Entre azul Y verde Y ahora vamos Con el Spin Que es el que va Añadir El color Ya que es El dorado Y el dorado Máscara de pestañas Voy a hacer Las cejas Y las máscaras Pestañas Las voy a hacer Fuera de cámara Voy a usar Este labial Que es el Broadwing Den habla Como Corina Susurró Sonido de Tierra Sino de Tierra Sino de Tierra Sonido de Tierra size Y este es el resultado ¿Qué tal? ¿Les gusta el maquillaje? ¿Les parece muy potente? ¿Se parece a un pavo real? Que es lo que estamos buscando O sea, la esencia del pavo real Y esto Es un maquillaje bastante fuerte Y colorido Pero creo que para las navidades O este fin de año Está bien Así que espero que les haya gustado Y si te gusta este tipo de tutoriales Por favor dale me gusta Para yo saber que te estoy gustando Y me puedes regalar esta navidad Que te pido un me gusta también Compartirlo con tus amigos y amigos Para ver si quieren recrear este maquillaje Y no te olvides de suscribirte En el botoncito rojo que aparece acá abajo Darle a la campanita Y nos vemos en el próximo video Bye Te recuerdo que aquí está mi cara flotante El último video que subí al canal Y otra opción que te dejo por aquí Por si este no te gusta tanto Así que nos vemos